¡No hay gente verde! ¡Salud integral! ¡Queremos igualdad! ¡Gracias a la verde! ¡Salud! Cientos de personas se manifestaron en el Centro Histórico la tarde de este sábado luego de las declaraciones hechas por el Cardenal Alberto Suárez Inda al expresar los tornillos van con tuercas, no con tornillos. Esto después de ser aprobados los matrimonios igualitarios en Michoacán. Los manifestantes marcharon por la avenida Madero con letreros y consignas en las que se escuchaba No somos tuercas ni tornillos, somos seres humanos. No somos tuercas, no somos tornillos, somos seres humanos y también amamos. No somos tuercas, no somos tornillos, somos seres humanos y también amamos. Cabe destacar que en días pasados en Michoacán fueron aprobados los matrimonios igualitarios por el Congreso del Estado. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Gracias tan horas por ver el 지� nutrients. Gracias tan horas por hacer... CC por Antarctica Films Argentina